Es que hay otra vez, yo me voy de aquí, tío. ¡Bien! Menos mal, macho, que he pensado yo un poquito en esto, porque si no... Claro, si no nos quedamos aquí de por vida. ¡No! El rojo aumenta la velocidad y el azul rebota. ¿Tarda? ¡Bien! Ahora hay que pringar eso, para que puedas pasar. ¿Y ahora qué? Pues ya está. Si te quita, se quita eso. Claro. Hay que coger el cubo ese. Ah, espera, ya lo tengo. Mira, hay que colocar rojo por aquí. ¡Qué rojo! No, tú no muevas tus portales. ¡Coño! Ese. Ese rojo. Y ahora hay que colocar azul. ¡Uy! Por poco, muy bien. ¿Te has matado? ¡No! Corre, salta. A ver, tienes que correr. Y luego salta. Y ya tengo el cubo. Ah, vale, mira. Tíramelo, tíramelo. ¿Con qué se cogía? ¿Con la F? Con la E. Ah, vale. Bien, bien. A ver, a mosquita, bella. Y... Me refiero, hay que colocar el cubo ahí, ¿no? ¡Ah! Sí, ¿no? Sí, claro. Ah, vale, bien, 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 bien. Y ahora... Y ahora... Hay que pasar por ahí encima, pero como... Llegamos ahí. ¡Sí, mira! No me has visto. Hay que poner un portal ahí. Sí... Y otro... Y otro... Y otro, y otro, y otro más. Y otro, y otro, y otro más. Oh. Hay que colocar a fondo, habría que ir rebotando. A ver. Ah, mira, tengo un... Madre mía. A ver. ¿Cómo está nadie? Ah, mira, sí, si reboto con eso. Esa era la isla. Pero es que no hay nada que salga hacia arriba, ¿no? Sí, ya está. Hazlo. ¿Pero qué? Uy, guau. ¿Qué coño va a estar? Mira. Ah, no, pero hace falta rojo. A ver. Sí, ya lo tengo. Mira, esto aquí. Y eso ahí. ¿El qué? Ah, espérate, que tiene que caer rojo. Quieto, quieto, quieto. Vale. Vale, perfecto. Y ahora un portal ahí. Y otro ahí. Esto. ¿Pero por qué quitas el cubo? Porque lo he cogido sin querer. ¿Pero estás? Muy buena esa. ¿A ver? ¿A ver? Mira, mira, ya lo tengo. Ahora empapamos esta barrera de azul. Necesitamos empapar ahora esta barrera de rojo. Mira, espérate. Ahora rojo. Y aquí al final hay que poner un poco de azul. Ya, primero hay que coger el cubo. ¿Y por qué el cubo ha aparecido ahí? Porque me he matado con él. Madre de Dios. No, me han chocado cinco cuando no hemos hecho nada. A ver, ¿qué? Nada, ya. Me tapo el cubo. Ya. Qué guapo, chaval. Es lo mejor que me pasó en la vida. Vale, ya. Espera, espérate. Ahora pongo esto aquí. Y ahora... Voy, 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 voy. Que salto, que salto. Mierda, esto está mal puesto. Ya, pues te lo estoy diciendo. Ya está. Y ahora es. Mierda, mierda, mierda. Se ha quitado el cubo otra vez. Voy, espera. Ahora es. Un ahí. Joder. ¿Dónde? Ya está. Mira, lo único que hay que hacer es al final. No, no te mueras. No. No. Joder. ¿Y tú estás muerto? Sí, porque estaba allá. Qué putada, tío. Qué bueno. Qué bueno que vino usted. Sí, que no me hagan chocar los cinco, coño. Joder, tío. ¿Cómo se ha suelto el puto puzzle? La pieza más importante de este puto puzzle. Ahora. Mierda. Y ya va. Azul. Y salto yo primero, ¿no? Sí, coge. Ah, no, pero. No, 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 no. No, no, espera, coño. Está el cubo bien. Está bien, no te has muerto. Vale, vale, vale. Entonces ahora hace falta. Primero azul. Claro. Pero quítate de ahí. ¿Por? Porque tiene que impregnarse todo. Ahí. Muy bien. Y ahora. Está asaltado aún. Falta el azul, tío. Falta el azul, claro. Claro. Y hace falta azul. Ahora, azul. Ahí y ahí. Para rebotar. Hace falta azul. Ahí. Sí. Ahí. Falta aquí. 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 Usted dirige mucho. Podrías poner el azul, ¿no? A ver, Pablo, tú, tío. Porque si no, quítamos esta barrera. Yo no puedo estar haciendo eso. A ver, primero el rojo. Vale, ya está. Es que el rojo pinta demasiado, tío. Se pone demasiado rojo y el azul, ¿no? Tiene que poner azul aquí. Tiene que poner azul aquí. A ver, más rojo ahí. ¿Qué? ¿Por qué se ha puesto todo rojo? A ver, primero todo el azul. No está difícil, tío. Aquí. A ver, quítate, quítate. Que se ponga todo. Necesito que el azul llegue hasta aquí. Vale, ¿y ahora? Ay, Dios. Vale, espero. ¡No! Sí, sí. Y ahora necesitamos... Un rojo. Aquí y ahí. ¡No, no, 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 no! Vale, voy poniendo el azul en su sitio. Mientras vuelves. Había un hebra muy torpe. Aquí no sabía. Es de lo importante. Mira, ya está. Vale. Ahora es fácil. Es azul. Que ya está. Yo ya no me muevo, tío. Venga, hazlo ya, tío. Que me estoy cansando de este... ¡Ah! Ya no me muevo más. Está ahí en medio. ¿Por qué hay mancha de azul ahí? ¿Eh? Ahí hay mancha de azul. ¿Cómo has llegado al azul aquí? No, otra vez rojo. Si es que haces doble trabajo, tío. Hace falta a los dos. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Me falta marcar el azul aquí. ¿No? ¡Ah, no, 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 no! El portal lo pones aquí. Saltas de este azul aquí. Y ya rebotas aquí. ¿Me entiendes? Sí. A ver, es lo que estamos... No hace. Pero ¿por qué pones un portal? Pero yo entiendo... Ah, vale, para colocar. Vale, primero hace falta rojo. Porque hay que coger carrerilla. Escucha, no hace falta el rojo. No, no, no. Que no, que no, de verdad. Que no. Que puedo saltar directamente ahí. Salta. Mira. Lo voy a intentar, eh. Sin morirme, ¿vale? Voy a... ¿Lo ves? No veo que hayas llegado. Joder. Bueno, pues quítame, pero quítame el portal. ¿De dónde? Mira, con este rojo va a valer. Mira. Joder, ahora de saltar lo rojo, concho. Quiero morirme. Mira, 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 mira. Mierda, mierda. Vale, espera. Voy a poner todo eso de... De azul. Póngase un poco de rojo aquí. Y aquí. ¿Cómo? Quítate, tío. A ver, esto tiene que ser azul. Esto rojo da igual. Eso quítalo. No puedo quitarlo. Vale, ya está. Y ahora ponemos el portal ese ahí. Y ese ahí. Es que, a ver, hay que... Rojo te cabe aquí un poco, por lo menos. Sergio, pero ¿por qué no pones claro que caiga un poco ahí? Ya está, pero un poco, tío. Te complican la vida, no es tontamente. Es que no se puede poner un poco. Ya está, ya está. Mira, con eso, vale. Con eso que has puesto sobra, ya verás. Venga. A ver, voy a intentar no caerme. Cuidado, 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 eh. Que hay tensión. ¿Dónde estoy? Ahí, aquí. Voy, 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 voy. ¡Toma! ¿Estás muerto, no? Ah, vale, bien, bien. Está bien puesto, está bien puesto. Cuidado, 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 cuidado. ¿A ver? ¿Para allá voy? Hostias. ¿Qué hostias? Quita, quita. Venga, entero. ¡Cero grigoooo! Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Ah, mira, tengo una idea. Si apretas el control, no rebotas el banco. Esta es una mierda. Muy bien, anda, quita, 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 quita. De verdad que contento me tienes. ¡Joder! ¡No, no! ¿Te has puesto? ¡Sí! Me has tirado al puto... ¿Que te he tirado? ¿Que te he tirado? Bueno, lo bueno que tiene es que ya tenemos... Podemos colocar esto de cero ya. Venga, coloca la barrera. Venga, coloca el puente. Déjame, que tengo una idea. Vale, tío, me has quitado mi puta. No, es que hace falta un poco más, tío. Hace falta un poco. Sí, escucha, escucha. Está hecho, pero el impulso es fundamental, tío. Estaba intentando hacer una prueba, ¿no? Intentaba hacer una prueba. El método de ensayo y error, que más bien es error que ensayo. Venga, a ver, intenta ponerlo. Si no, ya empiezo a ponerlo yo, pues me pongo serio ya, ¿eh? A ver. Y un poco de rojo ahí. Claro, tío. Pero no, el rojo aquí. El rojo ahí. Coño. Como está, puede funcionar. Ah, lo vas a intentar tú, pero no te mueras. De hecho, debería intentarlo yo. Calla, calla, calla. Mierda. Sí, debería intentarlo yo. El salto es antes, el salto es antes. Si tú mueres, perdemos el puente. Tú, entorno tú. ¿Me estás haciendo un corte de mangas? Muy bien, ahora lo intento yo. Joder. No te me pongas en medio que me he caído, ¿eh? Me pongo nervioso. ¿Qué haces? Eh, casi no consigo. Que voy, que voy, que voy. No, 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 no. Poner... Espera, tengo una idea. Mira, aquí, aquí hay azul, ahí, ahí. No, 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 hay que poner más azul aquí. Claro, un poco. ¿Y eso? Ah, pero es que no llega. Pero en ese... Quita tu portal. Quita tu portal de ahí. Ah, bueno, no. Dale a ese, pon el azul aquí. Ay, no, ya. Ahí cae en diágonos hacia abajo. Tú dale. Ah, pues no. Ah, ese es el claro para el de abajo. Vale. Es que con llegar ahí, ¿vale? Y con carrerilla llegas de sobra, tío. O sea, que aquí falta un poco azul. Aquí, donde estoy yo ahora mismo. Aquí falta azul. Para saltar antes, llegas de sobra, tío. Llegas justo. Ya veas cómo llego yo sin azul ahí. ¡Coño! Muy bien, Sergio. ¿Puedes hacerme caso? No me podría. Por ahí. ¿Puedes poner un poco azul aquí, por favor? No, no puedo. Qué bien. Colocar un poco de azul ahí. ¿Lo entiendes? Es que cuando cae el chorro, se brinda todo. Yo lo intentaría, pero no puedo quitar el puente. Vale, pongo yo el puente y tú lo pones. No te lo vas a creer. Anda, qué bien. Voy a poner el puente yo ahora. Pero nos hemos cargado el coño. Muy bien puesto el puente, sí sé. No, pero mira. ¡Coño! Espérate un momento, que no has hecho ninguna tontería, tío. Yaga, tú puedes un portal ahí. Otro aquí. No, no. Espera. Mira, mira, mira. Pones ahí y ahí. Y se brinda el azul y ya llegamos. ¿Ahí? No, pero el azul, el azul ahí. ¿Hay uno? Ahí está. ¿Qué haces? Ah, que más quita el mío. A ver. Ahí. Ya está. Lo ves, ahora se brinda y ahora colocas el amarillo aquí. ¿Dónde? Aquí atrás. Aquí. Y ya está. ¡Ay, no llegamos! Ah, no, que falta del... Me falta el cubo. ¡Sí, te lo he dicho! No me has dicho nada. ¿Qué haces? Estaba intentando salvarlo y me has matado. Trollín. A ver, espera. Pero has cogido... Pero has cogido... Pero coge el puto cubo. Que no puedo, tío. Si no, necesito tu ayuda para ponerlo. Por ti no sé echarme azul aquí. No sé echarme azul ahí. ¿Y ahora? No, es al revés. Es rojo. Y azul. Es rojo. Y ya está. Y ya está. Es que hasta mi vida y mi corazón, tío. Mother of God. Adiós. Mosquita, bella. Ella quería ser estrella. Frijolito, deja de jugar al portal. Leas tus severes. Quería ser osvite. Quería ser... Y yo no quería ser así. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, Carlos. Ahí va azul. Y ya está. Venga. Voy, está en ello. Ya está. Y ahora un poco de rojo aquí, claro. Aquí rojo. Venga, bien. Primero rojo. Y ahora no hay azul. Ya, pues espérate. Ahora ya hay azul. Coño. Joder. Ala, a tomar por culo. Ya está hecho el joder. Ahora pasa. Ahora pasa que hay que recolocar el puente. Pero pasa bien, ¿ya? Vale, ¿ahora qué? Ahora es. Colocamos. Amarillo aquí. Vale. ¿Y qué? Y tú ahí. Y ahí. No, sí, sí, sí. Vale, ya está. Y ahora... ¿Y ahora qué? Colocas el rojo aquí. Para que pueda pasar. ¿Qué es esto? Uy. Espero que mi muerte sirva para morirte tú también. No. ¿Lo has conseguido ya? A ver. ¿Qué haces? Ya está. Joder, ¿qué mal está esto? Yo creo que nuestra idea era mejor, ¿no? La original. Es que es la que hay que hacer, tío. Pero has empezado a trolear. ¿Qué? ¿Que empiezo yo a trolear? Mira, pero es que he llegado a un tesoro. No, ni de coño. No, ni de coño. Hay que... Si pudieras poner rojo ahí, pero como no puedes... ¿Dónde? En principio del... A ver, espera un segundo. Espera un segundo. No toques nada. No toques, por favor. Coloca el rojo aquí. Quita, quita, quita. No toques nada. Quita. Mira, pero si podemos. Quita el tu... Quita el tu... No, no. Pero colócalo ahí. En el portal del rojo. Ahí, ahí. Ya está. Ahora sí. Ya está, ya está, ya está. Ahora colocas el... Ahí el amarillo. ¿Y el otro? Ya está. Ya está. ¡Hola! Las próximas instalaciones hacen referencia a hechos actuales. A este ritmo, para cuando lleguéis estarán obsoletas. Para cuando lleguéis estarán obsoletas. Y punetres completado. ¿Por qué seguís ahí? Oh. El desensamblador no funciona. No tiene importancia. De hecho, es gracioso de un modo que no entenderíais. Ja, ja, ja. En fin. Preparaos. Voy a abrir el agujero de mantenimiento. Ah, qué bien. Vamos a morir. Ahí va. Clocks.